Tengo una pita pendiente con la soledad Voy a partirle las piernas y salir corriendo Estoy cansado de tanto echarte de menos He decidido contar las horas contigo Tengo una idea muy vaga de cómo será Abrir los ojos y verte durmiendo conmigo Será difícil poder conseguirlos cerrar Hasta que me haga la idea de que no te irás Quiero poder dejarte una nota de buenas noches sobre la mesilla Me he ido a tocar, no me esperes a cenar Mañana vuelvo pronto y te hago la comida Quiero poder decirte al oído Sigue durmiendo que ya estoy contigo Vengo de currar, el concierto no ha ido mal Vuelvo con el bolsillo algo menos vacío Tengo un ramito de flores en agua de mar Debajo de la ventana de mis ilusiones Tan solo cuatro paredes Y un poco de paz y un poco de paz Me bastará para que se me pasen los males Tengo unas ganas tremendas de poder estar Sentado sobre el tejado escribiendo canciones Viendo pasar a mi musa particular Y suena un número uno en el cuarto de estar Quiero poder dejarte una nota de buenas noches sobre la mesilla Me he ido a tocar Me he ido a tocar, no me esperes a cenar Mañana vuelvo pronto y te hago la comida Quiero poder decirte al oído Sigue durmiendo que ya estoy contigo Vengo de currar, el concierto no ha ido mal Vuelvo con el bolsillo algo menos vacío Quiero poder dejarte una nota Quiero poder decirte al oído Quiero poder, quiero poder, quiero poder Quiero poder, quiero poder, quiero poder Quiero poder decirte al oído Quiero poder, quiero poder, quiero poder 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 Quiero poder, quiero poder, quiero poder